hola hola mis queridos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy vamos a hablar de excelentes ideas para decorar nuestro patio nuestro jardín o nuestra terraza y es que si eres de las personas que quiere darle un nuevo aspecto a tus áreas exteriores pues estás en el mejor lugar porque aquí encontrarás ideas prácticas y sencillas que te ayudarán a crear espacios bellos acogedores y armoniosos como sabemos uno de los espacios más codiciados en los hogares son las áreas al aire libre pues además de ser fuentes naturales de luz para algunas habitaciones también representan una conexión con la naturaleza de ahí que un jardín un patio o una terraza son la oportunidad perfecta para crear un espacio ameno y confortable los jardines y patios de nuestra casa no deben ser vistos como áreas comunes sino que deben ser vistos como espacios especiales para crear un punto de reunión para diversas actividades familiares o con los amigos por eso queridos amigos es importante dedicarle tiempo para que el resultado sea grandioso a continuación les mostraré algunos consejos que podrán ayudarlos a la hora de querer intervenir con éxito en las áreas exteriores lo primero que tenemos que tener en cuenta es la luz ambiental por definición nuestro patio nuestro jardín o nuestra terraza ya cuenta con la luz indispensable durante el día pero como sabemos necesitará ayuda para cuando oscurezca por eso podemos sumar iluminación que nos va a permitir explotar al máximo este espacio eso sí es muy importante elegir la iluminación adecuada para poner poder mantener la atmósfera que se quiere crear una recomendación muy personal pueden ser las luces amarillas que siempre realzan colores dan una sensación de calidez y en general son ideales para exteriores y reuniones sociales otra idea que podemos tomar en cuenta es el uso de macetas no sólo son utilitarias sino que pueden sumar acentos de color y de diseño a cualquier espacio exterior que queramos decorar ya que como sabemos existe una gran cantidad de materiales para elaborar una maceta y pueden variar desde la madera cerámica plástico incluyendo hasta la tela y no solamente esto sino que también puede variar en tamaños y en tonos y esto nos va a permitir crear escenarios específicos con ciertas texturas y diferentes puntos de atención otro punto importante a tomar en cuenta son los muebles sin duda estos van a ser los protagonistas de nuestra decoración al aire libre por eso tenemos que elegir los más adecuados para garantizar la durabilidad y un alto sentido estético en nuestra decoración pero también los muebles serán los responsables del éxito de nuestras reuniones en cuanto al espacio no nos preocupemos porque existen diferentes opciones de mobiliario para exteriores estos incluyen sillas un sec de sala completa columpios y hasta puff así como mesas de centro y auxiliares así que no te limites en cuanto a estos aspectos la variedad de plantas también es un detalle que tenemos que tomar en cuenta porque tenemos que recordar que las paredes de nuestra sala exterior es decir las paredes dentro de nuestra casa van a ser el telón de fondo de todo el escenario que nosotros vamos a crear en este caso pues las plantas van a dar esa riqueza visual y hasta olfativa para generar la sensación de cercanía con la naturaleza por eso podemos jugar con plantas en macetas otras más sembradas en el suelo de preferencia eso sí florales y con algunas enredaderas y arbustos lo único que tenemos que recordar es que las plantas también requieren su cuidado su hidratación y sus nutrientes para que crezcan y luzcan plenamente bellas y además debemos recordar que el mantenimiento regular es indispensable para poder mantener esas salas exteriores en buen estado por último y no menos importante tenemos las decoraciones en piedra estos detalles elaborados en piedra nunca están de más y además no pasan de moda para un jardín para un patio o para una terraza estos podrían ser una excelente idea ya que como recordemos pues las piedras podemos utilizarlas de distintos tamaños texturas y materiales que lastimosamente a veces se olvidan en la decoración de exteriores pero en realidad son de mucho valor ya sea para elaborar un camino para delimitar espacios para cubrir imperfecciones o simplemente para decorar y brindar el realismo necesario que necesitamos en la decoración de nuestro jardín así que mis queridos amigos con estas excelentes ideas pues las podemos tomar en cuenta para poder decorar de manera satisfactoria nuestro jardín nuestro patio o nuestra terraza así que los invito a que sigan viendo el vídeo para que vean las diferentes ideas y estilos que se les seguirán mostrando vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.